¡Ven! 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 . Pavarotti together with the P. Porter Gutler. Carayan. . Nebraska Millen . Carreras. José Carreras. Sherwin Mills, he was our . James Levan hizo un perfecto Nilsson nos enseñó en Manhattan Nureyev Kurt Jungs Esto es el mundo Fantástico Tiene una excelente acústica a pesar de ser... es chiquito acá la voz sonaba, recuerdo, de una manera increíble Claudio Abado estaba acá en el Feshpil House y yo quería que él me escuchara la voz y le llevé mi CD y al día siguiente fuimos a ver Boris Budenot hice toda la cola para ir a visitarlo y a ver si había escuchado mi CD Claudio Abado me miró me dijo, vos yo dije, como hizo mi padre vos, sí, vos y efectivamente había escuchado mi voz había escuchado mi CD y me quería para Sudzerlina en el Don Giovanni cuando yo vivía en Judengasse, acá en Salzburgo y era estudiante del Landestheater al principio casi no había tiempo para hacer otra cosa más que prove, prove, ensayo, ensayo y ensayo pero cuando ya pasaron los meses y estuve ocho meses haciendo la María de USA Story el tiempo libre empezó a aparecer y ahí es que me fui al Mozarteum que Katia me va a decir y conocí a esta brillante pianista de acá que viene de Bulgaria y vive en Salzburgo hace muchos años y con ella pasamos grandes momentos haciendo música en el Mozarteum En este tiempo para mí me recuerda que conocí a una gran cantante una persona muy amable muy exacta muy cariña muy linda Si voy a hablar italiano va a ver anche lo que me ha hecho en esa flor que la gente sigue por acá la gente sigue como es elあと lo que me ha hecho que la gente queda no va a dar ni la gente ni la gente ni la gente ni la gente es Y hoy les puedo decir que acá, en Judengasse 5, en Judengasse 5, es donde vivió María de West Side Story, la María del Landestheater, que fui yo. Fueron los momentos más bellos de mi vida siendo María. Fueron los momentos más bellos de mi vida, que se ha perdido, que se ha perdido. Fueron los momentos más bellos de mi vida, que se ha perdido. Fueron los momentos más bellos. 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 Fueron los momentos más bellos.